Le vamos a hacer la pequeña demostración Ustedes no lo conocen, pero es muy famoso Por favor, las luces que necesito Oh, iluminador Entonces voy a aparecer desde Iluminador, por favor, las luces que necesito Necesito menos luces, iluminador Menos luces, iluminador Bueno, voy a aparecer del otro lado, mis amigos Ahora nos vemos Él es el transportador, muchachos Fuentes aplausos para él No, si le van a gritar gordo es el baterista No él, eh Bueno, vamos a hacer una canción Que me traigan mi guitarra Gracias Chuchi Bueno chicas, disfruten porque es su momento Me voy a correr para no taparlas Gracias ¡Ay! ¡Gracias! 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 Venís. Venís. Y pero me quedó una chica son... ¿Me querés escuchar? ¡Gracias! Gracias. Quanto yo te extraño. Diciéndome al oído, no me sueltes la mano, déjame que te diga lo que siento en esas noches de mi vida, lo que yo daría, por tenerte el día. Y sigue con la cabeza, por la noche se lo digo, lo hago para tenerte, un rato más conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!